Oficial, Messi deja de ser jugador del Barcelona. Su renovación en suspenso. Día histórico, gambeteros. Lo impensado, lo que nadie vio venir, lo que nadie esperaba, pero ya llegó. Después de poco más de 20 años, Lionel Messi ha quedado desligado al Barcelona. Oficialmente se le terminó el contrato y se ha convertido en un jugador libre. El día D llegó para la pulga atómica. El argentino que actualmente viene jugando la Copa América con su selección, en teoría podría negociar con quien le guste, pues a sus 34 años y por primera vez desde que llegó en el 2000 a la Macía, se ha quedado sin contrato que lo ligue oficialmente al Barcelona. Sin duda, una situación que ni en sus peores pesadillas los aficionados del Barça vieron venir. Comenzamos con que hace unas semanas ya se decía que había llegado al famoso acuerdo por 10 años, en donde jugaría un par de años más con la playera catalana para después ir a la MLS y convertirse tras su retiro en directivo del equipo. La realidad es que esta negociación no se cerró. Fue el propio Lío quien le pidió a Laporta tiempo para pensar las cosas. Y con el inicio de la Copa América encima, el 10 de Argentina pidió dejar de lado el tema y concentrarse de lleno en representar de la mejor forma a la albiceleste. Pues sabe que es una de sus últimas grandes oportunidades de ganar algo con Argentina. Y no quería que cuestiones personales intervinieran en ni una ni otra cosa. Según apunta el diario Marca, es que los aficionados del Barça y los fans de Messi se van a tener que resignar y seguir en suspenso unos días más, pues por ahora no hay nada cerca para llegar a un acuerdo. Esto debido a la petición de no ser distraído de su actuación en la Copa América. Aunque hay algo muy cierto, gambeteros, Laporta tenía miedo de que esto pasara y Messi se convirtiera al 100% en jugador libre, pues su oferta económica está pensada para que la pulga tenga una reducción considerable en su sueldo, pensando en ayudar a las golpeadas finanzas del club. Y de esta manera, si llegan cañonazos de billetes como el City o el PSG, no podrían competir en esa parte. En la que sí se han dado a la tarea de competir es en la deportiva, pues Messi puso como petición el tener un plantel que aspire a cosas importantes, pues en caso de decidir quedarse, Lío quiere ganar todo lo que se pueda y ahora sí marcharse en lo más alto. De entrada ya le llevaron a su compadre Sergio Agüero, algo que le dio motivación por compartir cancho con alguien con el que se entiende en todos los sentidos y que es un gancho para que se mantenga en el Barça, sin importar cuántos ceros le pongan a la cifra que le pondrán en el contrato. Con información del diario AS, se habla de que el tema va mucho más allá, pues hay muchos intereses en la mesa. Las marcas y patrocinios con que cuenta el club catalán también estarán en suspenso, ya que quieren que se defina el futuro de Messi. Para ellos también definir cuánto capital van a aportar, pues con Messi los contratos de patrocinios valen más que sin él. Así es que por todos lados le está llegando la presión a la porta. Y sí, ese optimismo que quieren transmitir desde las altas esferas del Barcelona es la realidad más tangible, gambeteros, porque hasta ahora nada ha hecho pensar que Messi tiene la intención de irse a otro lado. Todo es cuestión de tiempo para que se arregle con el equipo de sus amores, club en el que lleva con contrato 17 años consecutivos, ya como jugador de primera y 20 desde que llegó a las fuerzas básicas. Una situación que los mantiene positivos a todos es que Messi tiene una excelente relación con Joan Laporta. Hay respeto y afecto mutuo, por lo que todo marcharía por buen camino. Incluso medios internacionales han consignado que le hizo la oferta oficial antes de irse a la Copa América. Messi ya la habría aceptado y solo quiere que termine su participación en el torneo de la Conmebol para ahora sí renovar y se haga oficial su nuevo contrato. Así es el presente gambeteros hoy. Oficialmente, Messi no tiene contrato. Hasta antes de terminar el guión de este video, mi querido gambetero, Messi ni el Barcelona nos han hecho algo oficial sobre la renovación. Si hay alguna actualización sobre el tema, te mantendremos informado en el Gambe News de hoy. Así que no te lo pierdas.